Más información, tiene que ver con deportes y con alguien que hace tiempo no hablamos. Fue una adquisición de pandemia, podríamos decir, para los pehuajenses, porque allá cuando hablamos con May Sarlo, había llegado recientemente a Pehuajó, había comenzado a trabajar en su propio gimnasio, y hoy es casi pehuajense por opción, consagrándose campeona bonaerense en físico-culturismo. Vamos a hablar con ella, que está en línea. May, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, André. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, esa sí es un poco la historia, ¿no? Sos pehuajense, pero casi. Exactamente. ¿Te acordás cuando habíamos hablado después de pospandemia? Totalmente. Sí, sí, André. La verdad que muy loco todo, pero bueno, acá estamos. Pehuajó, la verdad que me abrió las puertas de una manera re linda. Hoy en día decido y elijo estar acá. La gente, la verdad que me brinda un cariño enorme, enorme, enorme. Gracias a toda la gente. Recibí un montón de saludos. André, no te das una idea, y estoy sumamente agradecida por todo ese cariño que me brinda la gente de acá de Pehuajó. La verdad que estoy más que agradecida. Bueno, contanos cómo empieza esta historia del fisicoculturismo, porque allá cuando te dábamos la bienvenida a Pehuajó, hablábamos de tu escuela de baile, te teníamos más del lado de bailarina. Viste cómo cambia todo. No, es una locura. Mirá, yo te cuento. Antes de la pandemia, antes de venirme para acá, para Pehuajó, ¿te acordás que yo te había comentado que en el verano me había ido a hacer temporada de baile, de teatro a Mar del Plata, que allá fue donde conocí a Cristian, y después por eso me vine para acá, para Pehuajó. Antes de irme a hacer la temporada, yo había comenzado a entrenar, y me estaba preparando un chico que habíamos dicho, que cuando volvía a hacer la temporada de teatro, me iba a preparar para competir en fisicoculturismo. Después pasó todo el tema de la pandemia, bueno, hubo ahí un parate, y bueno, acá se me abrió la puerta porque los chicos del gimnasio Atlas, los dueños también compiten, entonces bueno, empecé a entrenar ahí, ellos me pasaron el contacto del coach que tienen ellos también, así que me metí de lleno con todo, porque es algo que quería hacer y tenía pendiente, y la verdad que fue todo un desafío. En principio fue explorar, porque era un mundo totalmente desconocido, yo siempre bailarina, nada que ver con todo el mundo del fitness, cero conocimiento en todo eso, así que nada, me puse, me enamoré del proceso, la verdad que es un deporte hermoso, y bueno, acá estamos, no puedo creer que en mi segunda competencia haya salido campeona, yo competí hace 10 días en mi primera competencia, mi primer torneo, que fue en Zona Sur, y este domingo estuvimos en el torneo bonaerense de la Federación IFBB, así que fue mi debut en el FBB, y después, nada, campeona, no lo puedo creer. Segunda competencia y ya te quedás con el título. Con el título, sí, vamos por más, vamos por más el año que viene. Contanos, para los que tampoco tenemos mucha idea de cómo es, si bien hemos tenido posibilidades de hablar de las competencias de Cristian y de Janina, de los chicos de Atlas, contanos en tu caso, cómo fue la participación, en qué consistió. Bueno, yo competí en la categoría wellness, hay varias categorías en las competencias de físico-culturismo, yo competí en la categoría wellness, en mi primera competencia, en el primer torneo, que fue hace 10 días, no tenía federación, era el primer torneo, salí segunda ahí, y en este torneo, como te digo, es de la Federación IFBB, que bueno, es otra cosa, es otro nivel, por eso era todo un desafío, y te digo la verdad, André, no pensé jamás que iba a salir campeona, así ya fue un montón, fue un montón, un montón de emociones, no te imaginabas tanto esfuerzo, todos estos meses de preparación que tuve, con altos y bajos como todo, porque no es fácil, tenés que seguir una dieta todos los días a rajatabla, tenés, es fundamental la disciplina, la constancia, como todo a veces por ahí, tenés ganas de ir a entrenar, y hay veces que no, a veces tenés ganas de hacer la dieta como corresponde, y a veces que no, pero bueno, lo único que te lleva a marcar la diferencia es la disciplina y la constancia, André, es así. Bueno, es una dieta estricta, es un entrenamiento muy fuerte, digo, hay que cuidar mucho el cuerpo para generar el cambio que se requiere. Exactamente, sí, totalmente, totalmente. Bien, bueno, un sube y baja tu vida tremendo. Digo igualmente con mi estudio, el galpón sigue en pie, es más, déjame contarte que el 18 de diciembre hacemos la muestra de fin de año en el anfiteatro del parque, así que bueno, invitamos a todos los oyentes que se quieran sumar a ver nuestra muestra, y el trabajo de todo el año están más que invitados, es el 18 de diciembre y domingo a las 20 horas, seguimos ahí con las chicas de Zumba, con los grupos de niñas y adolescentes de reggaetón y urbano, así que bueno, estamos a full ensayando también para la muestra. Bien, la pregunta más importante, porque acá nosotros somos muy posesivos, ¿representaste a Peguajó en la competencia? Claro que sí, claro que sí, obviamente, me anotaron de dos personas, Peguajó, ya me considero una Peguajense más. Ya te agendamos como Peguajense entonces. Sí. May, muchísimas gracias por la buena onda, siempre felicitaciones, la verdad que bueno, increíble el trabajo que has hecho en tan poco tiempo, en esto del físico-culturismo, por supuesto que nos ponemos a disposición para seguir contando de todo el trabajo que estás haciendo. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes, André, por el espacio, por la buena onda también, muchísimas gracias a los oyentes, y a la gente por todo el cariño que me brindan. Muchísimas gracias, abrazo enorme, felicitaciones, y a seguir disfrutando. Muchas gracias, Andrea, beso grande. Bueno, May Sarlo, deportista, Peguajense por opción, por cariño, hace un tiempo con la pandemia, llegó a visitar a quien era su pareja en nuestra ciudad, y acá se quedó, y acá está, y tiene su escuela de danza, y tiene sus actividades particulares, y en este caso su entrenamiento como físico-culturista. En la segunda competencia ya se consagró campeona, y allí nos estaba contando cómo fue este proceso tan rápido representando a Peguajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!